Se ha tirado es mentira Todo esto es una farsa Es un sueño, una prueba Tal vez es solo nada Si la verdad no se conoce Tal vez nadie la tiene Es una ilusión la vida Es un sueño hasta que muere Trae detrás el sol Detrás de la ilusión Trae adentro de vos El mundo tira y todo pasa Porque a tu sobre se revela Nacional de la vida Si no hay motivos para hacerla Con las trabas que presenta No tienes ganas de enfrentarla La única verdad que existe Es que a morir no te vas a dar Cae detrás el sol Detrás de la ilusión Cae detrás de la ilusión Cae detrás del sol Cae detrás de la ilusión Cae detrás del sol No tienes ganas de enfrentarla Es que a tu sobre se revela No tienes ganas de enfrentarla La gente que está presa Cae detrás del sol Cae detrás del sol Cae detrás de la ilusión Cae detrás del sol Música Me da desenfoque de eso que se esconde Y te preguntas si tu existencia es real Música Gracias por ver el video Gracias por ver el video